¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de El Semestre, no hombre, pero qué buen pachangón nos acabamos de aventar en estos instantes, gracias a quienes nos están escuchando. Me sentí como que, no sé si en la fiesta o como en trayecto a la casa, no hay colegas en el transporte público, y nunca falta el chofer, ese bien buena onda, que sí trae muy buena música, que trae, e incluso, hasta iluminación acá súper padrísimo, porque pasa, no sé, no he ubicado bien qué ruta es, pero sí, en Ciudad del Carmen hay un autobús, creo que es una combi, que trae así como que el ambiente muy sabroso, así que, si usted nos está escuchando, si saben cuál es, mándenos un mensajito, escríbanos, háganos saber cuál es la ruta, para que todos nos subamos, o sea, no, y vamos por allá. Gracias por estar con nosotros, soy Viridiana Troye, transmite nuestra sana distancia desde casa, y agradezco, por supuesto, también a todo este gran equipo de Radio Delfín, se encuentra con nosotros, mi queridísimo Manuel Chan Jiménez, desde los controles técnicos, también agradezco a Rafael Rejón, quien me está acompañando en estos momentos desde el área de Transmedia, estamos muy contentos de estar con todos ustedes, en este delicioso martes diecisiete de noviembre, ya se nos fue la primera quincena de noviembre, estamos a mitad del mes, y además de eso, pues estamos muy contentos después de estos días, de este puentecito sabrosón, pues las vamos pasando muy a gusto, les voy a presentar en estos momentos a alguien que me acompaña, con nuevo look, este, también muy animado, sonriente, Eric Canul, ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué tal, maestra Viridiana? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio de la XHUACC, Radio Delfín, en ochenta y ocho punto nueve FM, un gusto saludarlos, evidentemente con un cambio de look, contento, dispuesto, refrescado después de este puente, bueno, no sé si llamarlo puente, maestra Viridiana, porque hasta la fecha continuamos con el puente Benito Juárez, o sea, llevamos ya ocho meses de puente, así que este, pues, ya pasa desapercibido, uno más, seguimos en puente, ¿No? Bueno, pero es que si hay personas que sí les sirvió este puente, o sea, ellos sí lo ven como puente, a la mejor. Ah, bueno, sí, sí, cierto, porque de hecho muchas actividades desde el semáforo verde se han reactivado, eso sí, dicho sea de paso, por favor, ciudadanía, no dejen de usar el cubrebocas, porque hace unos momentos yo estaba en el centro de la ciudad, y me da muchísima pena, la verdad, ver a mucha gente que no está usando el cubrebocas o que no lo uso adecuadamente, me ha tocado ver gente que, por ejemplo, tiene el cubrebocas y lo tiene acá, o sea, la nariz, ¿Qué? Está estapada, ¿No? No, es nariz y boca, gente, o hay gente que de plano ni siquiera lo está usando, entonces, por favor, hay que ser un poquito más. O lo trae en el cuello. Es hamaca para cuello. Sí, para la papada. Para la papada, exactamente. Entonces, hay que tener muchísima precaución en el sentido, y maestra, hacía alusión hacia esa ruta de transporte público que trae precisamente música como la que escuchamos al inicio de esta emisión, me parece que es la ruta de renovación, porque me ha tocado muchísimas ocasiones utilizar esa ruta para venir a mi casa, a su casa, y este. De. Gracias. De nada. Y en muchas ocasiones, de hecho, bueno, y a qué hora sale el cubetazo, y a qué hora sale la botana, porque la música está sincronizada con el con la con la luz, y luego se escucha el boom, 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 y las luces están así. Entonces, está está medio interesante tanto en el asunto, y y así como eso está muy interesante, también está interesante la historia que tenemos en este bloque, porque me parece que esta es la tercera vez que vamos a seguir hablando de la época chiclera de Ciudad del Carmen. Pues me parece muy bien, fíjate que yo creo que que esta parte a lo mejor del chofer de traer así tan ambientada la la unidad, pues sí sirva porque sabemos que muchas personas pues trabajaron argamente todo el día, a lo mejor ya vas de regreso a casa, y sí, si es renovación, es un trayecto muy extenso del del centro hasta renovación, no faltará el que se quede dormido, y entonces, pues ya con esta fiesta, cómo te quedas dormido, ¿no? Entonces, yo creo que quizá sea apoyo para sus pasajeros y que no se duerman y se bajen donde se tienen que bajar. Exactamente, servicio a la comunidad. Muy probablemente, exactamente. Eric, vamos a hacer una pausa, y de regreso ya estaremos hablando de esta tercera parte de la época chiclera aquí en Ciudad del Carmen. Así que no le cambies, esto es El Semestre. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir en esta transmisión que tenemos aquí a través del ochenta y ocho punto nueve FM, pero en nuestra página de Facebook estamos transmitiendo para todos ustedes, gracias a quienes ya se están conectando con nosotros, quienes nos están viendo y escuchando. Recuerda que la radio no solamente se escucha, ahora también se ve. Entonces, agradecemos a quienes se están conectando con nosotros, estamos aquí bien contentos saludándolos a todos ustedes. Eric, mi duda es, ¿sí fue cambio de look o estás cerrando ciclos? No, es cambio de look, no es cambio de look, este, porque el ciclo ya se cerró hace muchísimo tiempo, de hecho ya lleva un año que se cerró ese ciclo, entonces este, no, es más cambio de look. Ahora diglo sin llorar. Sí, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos, todavía hay como que una especie de espinilla por ahí, pero, pero para ahí va. No, no, más cambio de look es corte de cabello porque el peinado es muy similar, pero pues parece un cambio de look, o sea, cuando lo ves así de lejos, ah, se cambió el peinado, pero no, de hecho, es básicamente el mismo, ¿no? Exactamente, pero tú muy bien, sí, fíjate, es que es muy poco probable que a lo mejor los hombres digan, bueno, me corté el cabello porque estoy cerrando ciclos, ¿no? O sea, es casi siempre más uno como mujer que a veces, pues no sé por qué, la verdad no logro entender, pero ya se terminó esto y me voy a cortar el cabello y ahí, adiós cabellera. Hay una diferencia entre, se le ve muy distinto el cabello corto a una mujer que a un hombre, entonces quizá puede ser por eso. Hoy voy a cambiar, voy al estilo de Lupita D'Alessio. Pues pues estamos de regreso a través del ochenta y ocho punto nueve, cinco, cuatro, tres, dos. Continuamos con más, siendo ya las seis de la tarde con veinte minutos, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y quienes nos están siguiendo a través de la transmisión que estamos haciendo en nuestra página de Facebook, gracias a Héctor Trejo que está conectado aquí conmigo, que nos está viendo, que nos sigue en estos momentos, muchas gracias a Héctor Trejo, gracias a quienes están también en esta sana distancia y reaccionando a nuestra publicación, a Carlos Gutiérrez, les enviamos un gran saludo a Jocelyn Hernández, también gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, Eric, estamos listos para hablar de esta tercera parte de la época del chicle aquí en Ciudad del Carro. Así es, nos habíamos quedado la semana pasada como la telenovela de lo que vamos a hablar ahora en esta emisión, que es sobre el enganche y el método de extracción de la resina del chico Zapote, que es lo que se hace, o lo que se extrae precisamente para elaborar la goma de mascar que en Estados Unidos se manufacturaba, ya habíamos hablado de las empresas que se encargan de eso, de Laguna Corporation, la empresa que era dueña de estas extensiones de terreno, y en los cuales Wrigley Junior Company y Mexican Explotation compraban precisamente lo que se extraía de estos terrenos por piedad de Laguna Corporation. Pero bueno, vamos a hablar del enganche, porque esa es la palabra que define la forma o el tipo de proceso por el cual se contrataban al personal chiclero, a las personas que veían tanto en los mercados públicos, como en Tuxpan, como en Tenosique, como en Mamantel, personas que venían de otras partes de la república precisamente a engancharse o ser enganchados, que pues era una forma de darle un anticipo a la gente para que pudiera hacerse ya en el negocio del chicle, para que pudiera ser explotado, y una vez realizado el trabajo, posterior a esto ya se le pagaba el total de lo que costaba evidentemente su trabajo, ¿no? Entonces, los trabajos preparatorios de la exploración previa a la explotación comienzan desde principios del año. También aquí vamos a hablar del proceso en el cual se hace la temporada chiclera. Habíamos comentado que precisamente estos procesos chicleros coinciden con una serie de actividades que se arraigan en la sociedad, una de ellas el carnaval, por ejemplo, otras la feria de julio, otras precisamente las fechas decembrinas, y es que a principios de año consiste en la gestión ante las autoridades forestales para obtener el permiso o concesión respectiva, y también en el reclutamiento de quienes van a ser los chicleros, ¿sí? Que es la palabra que se le define a las personas que se encargan de la extracción de la resina. También por quienes compiten contratistas y subcontratistas, y a quienes aseguran mediante anticipos o enganches, que llevan aparejados contratos leoninos que comprometen a los trabajadores a vender el producto que exploten a precio fijado de antemano, y por último el transporte hasta la selva, las herramientas útiles de trabajo, etcétera. El enganche de los chicleros se da a principios de año, estamos hablando particularmente que será enero, febrero, aproximadamente, o incluso diciembre. El enganche es el paso inicial, el ritual de la iniciación para ser chiclero, ¿no? ¿Quieres ser chiclero? Hay que ser, hay que dar un enganche, o por lo menos te enganchan con una cantidad de dinero. Que es bien curioso porque a eso venía muchísima gente de otras partes a Ciudad del Carmen. No era de que ya venían de Tuxpan, venían de Ciudad de México, venían de Tamaulipas a hacerse directamente el negocio. Tenían que venir a Ciudad del Carmen y aquí ser reclutados o ser enganchados, ¿sí? Y, por ejemplo, Tomás Cruz Vidal, que también habíamos comentado en la emisión pasada, estaríamos leyendo algunas anécdotas que se dan en 1998, particularmente el 3 de marzo de 1998, con Tomás Cruz Vidal, que fue un chiclero, y le preguntan a este personaje, no, pues, ¿cuántos años tenía usted cuando brincó el barco, no? Pues, la edad que tenía esta personalidad tenía 13 años, 13 años cuando se inició en la época chiclera. Dice, por venir solamente a conocer este lugar muy inventado que era Central Matamoros, sí, me vine directamente a Ciudad del Carmen. De Ciudad del Carmen tardé y unos días pronto llegaron los que fueron a enganchar gente. Estaba yo tomando mis alimentos en el mercado cuando llegó el enganchador y me dice, oye, joven, usted no es chiclero, ¿verdad? Y le digo, pues, nadie nace sabiendo. ¿Y por qué me pregunta? Es que ando buscando gente para chiclear. Pues, yo me voy con usted. Casualmente tengo ganas de ir a aprender a trabajar en el chicle. Apuntó en su libreta y dijo, ¿cuántos ibas a necesitar? Dice, no, pues, estoy a escaso de dinero ahorita, no tengo ni dónde caerme muerto. Pues, dame 100 pesos, con eso tengo. Y dice el señor, me enganché en el chicle con 100 pesos. Y le pregunté, ¿cuándo era la salida? El sábado, me dijo. ¿Estaré pendiente entonces? Sí, siguió arreglando gente, ese enganchador, que llegó el grado que apuntó como 60 chicleros, y el sábado temprano ya estaba la canoa para trasladarlos al pital. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo hacía de aquí al monte? Pues, cuando salía uno, por ejemplo, del campamento, lo más que puede llevar uno según la distancia donde va a trabajar es de media hora. Menos de media hora cuando, o cuando está cerca, pero cuando está lejos ya se lleva hasta una hora en el camino. Salíamos a las 4 de la mañana con una lámpara para poder llegar a donde estábamos trabajando. Y luego le preguntan a otra personalidad, también en 1998, llamada Simón Torres, que también fue chiclero. Y le preguntan, pues se embarcaban en unas canoitas, bueno, él dice, se embarcaban en unas canoitas pequeñas que se llamaban barqueras. Se les decía barqueras, y cada barquera medía, por decirlo, unas 15 o 20 personas más aparte que llevaba la mercancía. Esas barcazas iban jaladas por un remolcador. El remolcador dilataba para llegar a un lugar que se llamaba Salto Grande. Y muchas personas reconocerán este lugar que está precisamente muy cerca de Candelaria. Dilataba uno promedio, como decirlo así, un día o día de camino, porque había muchas caídas de agua, y en las caídas de agua, ese remolcador, como ya ve que los que conocen dónde está el paso, pues a veces hay partes que están ondas, hay partes que están más bajas, y tenía que hacerse como que el espacio ahí para que se apuntalara el barco. Y esa era la especie o la forma en la cual se trasladaban los chicleros, las cocineras, las lavanderas, algunos arrieros, ramoneros, que también iban enganchados mediante un anticipo. Y aquí hay una tabla que habla sobre los anticipos, las administraciones, los alcances, líquidos, deudas y producción de chicle, del año 41 al 42 en De Laguna Corporation. Porque hay que tomar en cuenta, y como habíamos anunciado en otras emisiones, es que si bien el auge chiquero comienza a partir de 1890, que es la fecha en que los estrelladores dan por inicio a esta época, la industrialización del chicle se da hasta el año 20-30, precisamente cuando ya hay procesos de manufacturación, cuando ya hay procesos de comercialización intensa, y es precisamente esta época de mayor auge en el chicle. Curiosamente, en los años 10 y en los años 20, antes de que inicie la industrialización del chicle, estamos hablando también de que hay un periodo de auge de las maderas preciosas y el cocotero, porque ya hemos comentado que había un inter entre la crisis económica del palo de tinte y el inicio de la industrialización del chicle. Entonces, precisamente es el contexto en el cual estamos hablando. Ahora, curiosamente, el enganche no era propio de la época chiclera. El enganche era un proceso de adaptación que ya incluso se venía hablando de otras partes de la república, por ejemplo, en las plantaciones de café, de cacao, de caña de azúcar, en el trabajo industrial minero o incluso de fábricas. Y esta palabra del enganche o la forma en cual se contrataban a las personas mediante un enganche era propia de la época porfirista, era propia de la época del presidente Porfirio Díaz. Y hay que recordar que es una época donde si bien hubo un gran impulso económico y un gran impulso industrial en México, pues también había una, fue una temporada donde se menospreciaban derechos humanos, donde no habían condiciones laborales, no existía ni siquiera una ley de trabajo como tal. Las leyes de trabajo que dan pie al artículo 123 de la Constitución serían a partir de 1907, 1903. Antes de eso, no había un ordenamiento jurídico como tal. Entonces, también estamos hablando de, por ejemplo, los anticipos que les daban a los chicleros, ¿no? Y, por ejemplo, un chiclero recibía, dependiendo también de sus condiciones económicas, ¿no? Porque quizá habrá chicleros que le pedían 100 pesos, otros le pedían más, otros le pedían menos, pero había un promedio de 200 pesos de anticipo por chiclero. Los arrieros les daban 300 pesos de anticipo, o se enganchaban con 300 pesos. El ramonero le daban 175. A las cocineras, y aquí también podemos hablar algo de lo que tiene que ver con la brecha salarial, ¿no?, de que tienen las mujeres. Por ejemplo, las cocineras, las lavanderas recibían de 50 a 100 pesos nada más de enganche. A diferencia de los chicleros que recibían hasta 200, 300 pesos de enganche. O los arrieros, por ejemplo, o los ramoneros, ¿no? Las cocineras y las lavanderas nada más recibían de 50 a 100 pesos de enganche. Y a los médicos nada más les pagaban hasta el final de la temporada. Antes no, estos sí nos enganchaban. Ahora, la temporada duraba seis meses, ¿sí? Desde que se iban hasta que su regreso a Ciudad del Carmen. Curiosamente, su regreso también coincidía en algunas ocasiones, dependiendo de estas, pues, guardias, ¿no? Bueno, podemos mencionarle ya en la época petrolera, coincidían con la época del carnaval, ¿sí? Entonces, pues, ya para ese entonces, le daban, por ejemplo, se le pueden sumar a esos pesos de anticipo, se le pueden sumar de 400 a 500 pesos de lo que le da la temporada, de líquidos, o sea, ya le dan aparte de su cobro, le dan hasta 400 pesos también. Entonces, estamos hablando más o menos de 1,000, 1,500 pesos que le pueden pagar a un chiclero. Evidentemente, las cocineras y las lavanderas le dan un poco menos. Y también todo depende, en el caso de los chicleros, por kilo de chicle producido. Y, por ejemplo, un chiclero que se enganchó con 100 pesos, que su ministración de temporada fue de 426 pesos, que su alcance también fue de 275, y todo esto se lo dan porque produjo 584 kilos de chicle en esa temporada. Entonces, también estamos hablando de que hay una especie de recompensa de grandes salarios, y también es lo que mencionaba al inicio de este espacio, de que iniciáramos la discusión del chicle, que la época chiclero nos remonta muchísimo a la época petrolera, precisamente por estos grandes sueldos que vengaban los chicleros, por la forma en que se contrataban, aunque hay una gran diferencia, porque aquí ya muchísima gente que viene de fuera ya ha sido contratada con anterioridad a su llegada a Ciudad del Carmen, por estas empresas de outsourcing, o incluso por empresas filiales de Pemex, directamente de Pemex, por cambio de plaza, quizá, o por alguna otra razón, pero aquí sí, forzosamente tenían que llegar a Ciudad del Carmen para poder ser enganchados en el negocio del chicle. Ahora, curiosamente, el trabajo nunca acababa, se podían enganchar muchas personas, pero siempre se enganchaban cada vez más, dada, insisto, la industrialización que tenía el chicle, el poderío económico que esto tenía, y porque los salarios evidentemente eran bastante buenos, sí, porque los anticipos no necesariamente significaban grandes erogaciones de dinero, o de plata, diríamos, ¿no?, grandes erogaciones de dinero por parte de las empresas que se encargaban del negocio del chicle, ¿no? Entonces, también es algo muy interesante y que, pues, hasta la fecha igual nos lleva como a hacer esta especie de comparación entre las propias épocas de auge que han habido, ¿no?, porque ya lo que comentamos, el chicle ya empieza a tener un dinamismo nacional, ¿sí?, en el sentido de que ya hay personalidades nacionales y locales que se dedican a la explotación de, y cuando pasamos a la época camaronera, estamos hablando de que los propios carmelitas eran los dueños de los barcos, eran los dueños de las congeladoras, eran los que se iban a la mar, eran los que trabajaban en las propias congeladoras, muy a pesar de que había gente que venía de otras partes de la república, incluso extranjeros, a trabajar precisamente en el negocio del camarón, y ni se diga la época petrolera que vivimos en la actualidad, ¿no? Exacto, Erick, eso que mencionas, muy cierto, ¿no?, a lo mejor esa similitud entre la época petrolera de hoy en día, con esa época chiclera, que bueno, pues venían personas de otros estados de la república mexicana, como hasta el día de hoy, específicamente a lo mejor de la parte de Veracruz, Tamaulipas, o esa parte norte del estado de Veracruz, que bueno, pues son las personas que hoy en día, pues también están elaborando, pero en aquel entonces, pues yo creo que también, mucho tiene que ver la cuestión de la moneda, ¿no?, y todo esto, pero también eran muy buenos salarios, tanto que hablas de los enganches, que a lo mejor, pues habían sido un sueldo base, por así decirlo, y ya cuando vienen estas ganancias, y efectivamente, esa gran diferencia entre el pago que se le daba a las mujeres, por el trabajo realizado, al pago que se le daba a los caballeros, porque bueno, pues también, quizá no sé en qué iba el valor del pago, ¿no?, del esfuerzo, no sé, no sé cómo lo catalogaban, ¿tienes alguna idea respecto a eso? Pues en la propia tabla que indica la cantidad de chicle producido, de ahí depende muchísimo el salario, porque las personas que ganaban más, como chicleros, y la mayoría de las suelen hombres, producían hasta 500 kilos, perdón, 500 kilos de chicle producido, y las personas que menos ganaban, en este sentido, que le daban hasta menos de 300 pesos, era porque había producido 381 kilos de chicle, entonces también, pues depende muchísimo de eso, y también depende de otro tema, que vamos a hablar, si este nos da el tiempo, para poder conversarlo con ustedes, es sobre el proceso de extracción de la resina, porque lleva un proceso, lleva una metodología, una metodología que incluso, llevaba a los chicleros, a treparse al árbol del chico zapote, para hacer las hendiduras correspondientes, a fin de que la resina saliera, pero también estamos hablando, de esta brecha cultural, ¿no?, o sea, de salarial también, que habla sobre, la importancia que tiene, pues en este caso el trabajo, que puede desempeñar un hombre, que también lo puede desempeñar una mujer, pero que en aquel entonces, estamos hablando, años 20, 30, cuarentas, donde evidentemente, había una discriminación, que hasta la fecha sigue, pero mucho más marcada, hacia la mujer, por parte de los hombres. Exactamente, pues bueno, me parece, si nos vamos a una pausa rapidísimo, y de regreso, platicamos de este tema, ahora nuestra pausa, no le cambies, esto es el semestre, y estamos escuchando la sección de, Hablemos Historia, con Erika Null. Y bueno, nosotros vamos a continuar, en esta transmisión, que seguimos haciendo, a través de nuestra página de Facebook, gracias a todos ustedes, que están conectados con nosotros, por cierto, mi querido Eric, si puedes invitar, a todo el público, que nos ve, y que nos escucha, a que te sigan también, en tus redes sociales, donde, igual, semana a semana, pues te conectas, das temas de gran interés, al igual que esta sección, pero bueno, ahí se manejan otro tipo de temas, y que, pues también, son muy interesantes, seguirte en esas transmisiones. Así es, a través de Facebook, me pueden seguir, como Erika Null Villarreal, le dan like, a la página, a la fanpage, porque luego, me han enviado solicitudes de amistad, y pues sí, el perfil, de personal, valga la expresión, de uno, en Facebook, pues sí, lo mantiene, medio restringido, pero pues sí, me pueden seguir, en la página, donde también, se publica, ahorita no lo he estado usando, pero pues sí, espero retomarla muy pronto, por Vida de Godín, este, y en Twitter, también como, arroba Erika Null 1, y en Instagram, como arroba Erika Null, de hecho, el Instagram, es el que uso más, inclusive, para Facebook, solamente comparto memes, y es donde compartimos, estas páginas, donde he estado participando, pero en Instagram, pero en Instagram, también es mucho, un poquito más íntimo, pero también nos pueden seguir, por ahí, exactamente, es que, uno de pronto, es medio incoherente, en el Facebook, sí, pues estamos de regreso, en cinco, cuatro, tres, dos, continuamos con más, aquí en el semestre, y ahora sí, mi querido Eric, antes de concluir, pues esta sección, esta participación, del día de hoy, si nos puedes hablar, acerca de este tema, que nos hacías, esta mención, ¿no?, de los cortes, y demás, cómo es que se va realizando, así es, vamos a hablar rápidamente, y en la próxima emisión, del próxima semana, hablamos ya, más detenidamente, sobre el método de extracción, porque es un método, muy interesante, primero, se seleccionan, perdón, las secciones de bosques, o de selva, para poder hacerse, de un campamento, y que dicho sea de paso, era como marcar territorios, ahí había un campamento, ya no te puedes meter, con ese campamento, búscale en otro sitio, donde pudieras hacerlo, entonces, era un espacio, de veinte por veinte metros, es decir, cuatrocientos metros cuadrados, había un promedio, de cincuenta árboles, y un buen chiclero, picaba de tres, a cuatro árboles grandes, diarios, estamos hablando, de que una temporada, es de seis meses, picaba ese proceso, de extracción, de resinas, diario podía picar, de tres a cuatro árboles, y entre veinte, veinticinco chicos, con veinte hombres, trabajando en promedio, donde elaboraban, un mes, y después se mueven, a otro espacio, de dimensiones similares, se iban, haciendo, ahora sí que picaban, picaban, y picaban, y posteriormente, se dedicaban, una de recolección, de la resina, este, bueno, también habíamos comentado, sobre este proceso, entre otras cosas, bueno, el equipo, con el que se provee, un chiclero, consiste solamente, de un machete, de los que, todo mundo conoce, un machete, que hasta la fecha, lo puedes comprar, en las lapalerías, o también, de los llamados, morunas o pandos, de unos setenta centímetros, de longitud, por unos seis, o siete metros de ancho, con su respectivo, mango de madera, o cuerno, una soga chiclera, cabo o reata, de unos veinte o veinticinco metros de largo, y veinte milímetros de grueso, dos centímetros de, de, de grosor, diez, o doce bolsas chicas de manta, o loneta aulada, de unos treinta y cinco centímetros de largo, por veinticinco centímetros de ancho, una bolsa más grande que las anteriores, llamada recogedora, de cuarenta centímetros de ancho, por sesenta centímetros de largo, otra bolsa de lona, llamada chivo, de sesenta centímetros de largo, por cincuenta de ancho, otra bolsa, otra bolsa, llamada depósito, de ciento veinticinco centímetros de longitud, o sea, de metro veinticinco, por sesenta centímetros de ancho, y en fin, unos cuantos botes de hojalata, con los que se usan para envasar gasolina, o petróleo refinado, con capacidad de veinte litros. Ahora, aunque los chicleros trabajan aisladamente, se organizan en cuadrillas de cinco a diez personas, y forman campamentos en la selva, conocidos regularmente como atos, que no son sino pequeñas extensiones de monte, que previamente rozan o limpian, que es ahí donde entran los arrieros y los desmontadores, que también se enganchaban en el negocio, para establecer las chozas o barracas hechas de palo, amarrados con bejucos, y techados con hojas de palma, donde mueran provisionalmente los chicleros, porque ahí también, o sea, vivían en el árbol, literalmente, mientras que se picaban, y recogen el chicle de los zapotes cercanos, ¿sí? Es decir, era trabajo, era trabajo, mientras tú picas, yo recojo, yo recojo, tú picas, o yo pico y tú recoges, era un proceso, digamos que muy comunitario, pero aquí también nos mencionan, que era un trabajo individual, en el sentido de picar y recolectar, ¿no? Es decir, la recolección no la hacían entre dos, la hacía solamente una, pero pues, mientras hacían otros, otras actividades. En dichos atos, esa característica es la presencia de pailas de cobre, donde se cuece el látex, o la resina, montada sobre tres piedras, que hacen las veces del bracero nacional. A medida que los trabajos progresan, los chiqueros mueven sus atos cada semana o cada diez días, cubriendo así grandes áreas asignadas por los permisionarios, sean contratistas, cooperativas, entre otras personalidades, ¿no? Con el lomo del machete limpia parte o todo el tronco del árbol, o sea, le quita la mayor parte de la corteza, líquenes, hongos, así como todas aquellas impurezas que podía tener la corteza en sus rugosidades. Después practica una incisión inclinada de cuarenta y cinco o sesenta grados, ¿sí? Con respecto a la vertical. Es decir, imaginemos que está esta regla, bueno, para quienes nos ven en 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 Facebook, pero para quienes escuchen en el ochenta y ocho punto nueve, pues imagínense el árbol, imagínense son cortes en forma de Y o en forma de X, pero es más en forma de de Y o de V, porque esos cortes hacen que poco a poco vaya bajando la resina, hasta los depósitos que se encuentran a pie de árbol. Entonces son cortes como de cuarenta y cinco o sesenta grados con respecto a la vertical, aproximadamente a veinte centímetros del suelo, que recibe el nombre de castrar o calar el árbol, y por la cual manará un jugo lechoso, que según sus condiciones indica si al chiclero, si el árbol se encuentra o no, en época de ser explotado. Pero el escurrimiento del látex y el aspecto del ismo dan clara idea al operador si puede seguir picando el zapote o de plano lo deja y continúa con el otro. Entonces, si esos detalles no son favorables y con esto concluimos, se cubre con tierra de monte la herida, o sea, se cubre la herida que le hacen al árbol evidentemente, de la prueba practicada y se procede a buscar otro árbol. En caso de que las condiciones de la resina, de la goma, porque incluso era de color blanco, de goma lechosa, del chico zapote, fueran aptas para que el árbol pudiera seguir siendo picado, pues entonces, el chiclero coloca en el suelo y al pie del árbol la bolsa de loneta o mantaulada propia para recoger el látex, pero antes hace al árbol una pequeña incisión de abajo hacia arriba, dentro de la cual inserta un lado de la boca de dicha bolsa, a fin de que al bajar la resina no escurra entre el tronco y la propia bolsa, y con el objeto de fijar la bolsa puntiaguda o bien la asegura por medio de unos cordelitos, de tal forma que cuando vaya cayendo la resina, no se vaya esparramando o se vaya yendo por otras partes, sino que todo el proceso caiga hasta la lona donde se va a recoger precisamente la goma. Enseguida, el chiclero practica otros cortes diagonales perpendicularmente entre sí, formando una D, que es lo que habíamos comentado, se forma la B o la Y o la forma de X como puedan imaginarlo, un poco abierta, cuyo vértice se dirige hacia abajo. Y finalizamos diciendo que con golpes iguales a los que sirvieron para abrir la B original, se extienden los brazos de esta hasta que se unan el resto del tronco, de tal forma que también le puedan dar la vuelta al tronco, era literalmente abrazar con esas incisiones al árbol del Chico Zapote y de ahí ya para que vaya cayendo poco a poco la propia resina y vaya cayendo a la bolsa. A grandes rasgos, evidentemente la próxima semana vamos a hablar más detalladamente del proceso de extracción porque también hay que hablar de los cocimientos y de los grados de cocimiento que tiene el látex del Chico Zapote para que sobre eso se embarquen o se marqueten a Nueva York, a Chicago, a Pensilvania y salga la goma de mascar que hasta la fecha todavía podemos ir consumiendo, evidentemente ya sintético, pero que en aquel entonces era 100% natural. Exactamente y sobre todo era pues totalmente mexicano y totalmente campechano este recurso, ¿no? Así es, estamos hablando de que para ese entonces el 80% de la producción mundial de chicle se extraía de México, particularmente de Ciudad del Carmen Campeche. Exacto, pues muchas gracias Erick, siempre es un gusto recibirte en este espacio, gracias también a José Díaz que nos escribe aquí en nuestros saludos, pues bueno, muchas gracias por esos saludos y pues la próxima semana. Esta telenovela está muy buena, o sea, cada vez se queda mucho mejor el episodio y te esperamos con mucho gusto para la siguiente semana. Aquí tenemos una cita en esto que es Hablemos Historia. Así es, muchísimas gracias maestra Viridiana y muchísimas gracias a todo el auditorio de la XHU ACC Radio Delfino 88.9, un gusto saludarlos, espéramos la próxima semana y que tengan un excelente tarde y un excelente inicio de semana. Excelente, pues bueno, muchas gracias a mi querido Erick. Nosotros vamos rapidísimo a escuchar esta información que comparte mi querida Vanessa Montero, también en una sección muy buena que se llama Ben, yo te lo cuento con Vane, aquí en el CEMES. ¡Hola, holi, holi! ¿Cómo están mis chicos kawaii? Esto es Ben, yo te lo cuento. Y el día de hoy vamos a tener un video muy especial, ya que me llegó un paquete que he estado esperando durante un largo tiempo. Es de una marca mexicana con tendencia loli. Entonces este video va a ser un poco distinto a los que hemos tenido, ya que va a ser un abriendo paquetitos. La marca que pedí se llama Loli in the Sky y es de zapatos. La pedí porque tiene una colaboración con Hello Kitty o con Sandrio, que es su marca real. Y bueno, sacaron un especial de zapatos, de tenis, de Hello Kitty. Entonces pedí uno para ver si la calidad, el precio, el modelo, los colores, si todo, 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 todo está como aparenta está. La verdad es de que me bombardearon con publicidad y pues no lo pude resistir. Así que muchas gracias a mi patrocinador de Loli in the Sky. Entonces chicos, espero que les guste mucho este video. Así que, comenzamos. Como diría mi papá, para luego es tarde, así que vamos a abrir. La verdad me da mucho miedo abrirlo porque siento que puedo llegar a romper los zapatos, pero es que está muy bien sellado chicos. Está muy bien sellado, entonces no sé cómo abrirla, pero pues vamos. Mientras no le huele por ahí algo al zapato, al tenis, todo está bien. Aparte la caja está tan preciosa que no, no quiero romperla. La verdad está hermosa. Amo los regalos envueltos, pero se los juro que cuando están tan bonitos, así envueltos, guarda hasta los, hasta la envoltura, cuando está así demasiado preciosa. Es que ahorita en diciembre es mi martirio. Ok, creo que ya lo abrimos. No, ya salió. Ok, tal cual, como si estuviera sabiendo, todo el baúl, ¿no? Trae otra caja. Sí, es como una maleta que trae lo de adentro. Ya, se acabó. La cajita de aquí también está muy bonita. Igual parece como si fuera un cofrecito. Hola. Ah, mira, dice hola, soy, y aquí puedes poner tu nombre. Está demasiado hermoso, chicos. Y es que así es el estilo Lolita, todo es tan lindo. Miren, trae para guardar, un guardapolvo para los zapatos, para los tenis, en este caso. está precioso. No son tal cual. Tal cual, chicos. A ver, vamos a ver. Ah, se me cae. No son tal como si fuera un cofrecito. Gracias. Yo sé que no te debes de subir con zapatos a la cama, pero es que mis zonas son de Hello Kitty, entonces ameritaban, ameritaban el videíto arriba de la cama. Y la verdad están súper cómodos, están muy bonitos, el color está súper hermoso, estos colores pasteles, lo que me gusta es que va a combinar con todo y pues me encantó, me encantó. Pues hasta aquí el videíto mis chicos kawaii, espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que pues consideren comprar marcas mexicanas para seguir apoyando las marcas nacionales y que son de buena calidad, no crean que siempre dicen hecho en México y uno se queda, no, pues no va a ser bueno, no chicos, hay cosas que se hacen con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto por tanto la naturaleza como los animales, que bueno, salen resultados sorprendentes. Es como Loli in the sky, a mí me encantó, le pongo 10 de 10, el calzado es muy cómodo, los colores son tal cual y es un calzado bastante delicado, así que si tú piensas adquirir un producto mexicano, investiga bien de qué se trata, cuáles son sus antecedentes y pues espero que te salga tan bien como el que acabo de probar. Si quieren que pruebe algún otro tipo de productos, pueden recomendármelo en los comentarios y con muchísimo gusto, si están mis posibilidades, los pruebo. Recuerden que estoy probando comida, productos, estoy viendo series, películas y muchas cosas más. También les platico un poquito sobre la cultura asiática y sobre el entretenimiento en general. Yo soy tu amiga Vane y esto fue Ben, yo te lo cuento. Yo soy tu amiga Vane y esto fue Ben, yo te lo cuento. Pues bueno, muy interesante la información que ha compartido con nosotros mi queridísima Vanessa Montero, a quien le envío un enorme saludo. Y qué lindos tenis, me encantaron, están muy bonitos Vane y sobre todo pues esa recomendación, saber que en nuestro país se hacen cosas de la mejor calidad y sobre todo pues también estamos apoyando a la economía nacional. Así que bueno, les enviamos un gran saludo y sobre todo a Vanessa que nos comparte esta información tan importante también, visita su página de Facebook, es Ben, yo te lo cuento. Ahí está disponible también en el canal de YouTube y que bueno pues toda esta información que comparte Vanessa en esta colaboración que es aquí en el espacio del semestre. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y también a quienes nos siguieron en esta transmisión a través de Facebook, quienes nos están viendo en la comodidad de su hogar, en el trabajo o donde sea que esté siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias, soy Viridiana Droyet, denme un besote bien tronado, gracias a Manuel Chan Jiménez por estar con nosotros en los controles técnicos, muchas gracias también a Rafael Rejón desde el área de Transmedia, quien hace posible esta transmisión a través de las redes sociales, por supuesto también a nuestro productor Marco Antonio Guerrero y a nuestro director general. Te enviamos un enorme saludo al licenciado Oscar Buenfrano Aguilar que nos está viendo y nos está escuchando, así que saludos para él y para todo ese gran equipo de Radio del Fin. Cuídense mucho, pórtense muy bien, gracias a mi querido Eric Canul también por participar con nosotros como cada martes en su sección Hablemos de Historia. Cuídense y mañana, por cierto mañana es miércoles de la sección de Mujeres Empoderando Mujeres, así que en punto de las ocho de la noche, espero en esta transmisión que hacemos a través de nuestra página de Facebook y también por la frecuencia de Radio del Fin, la radio inteligente. Cuídense mucho, pórtense muy bien, excelente noche a todos ustedes, esto ha sido todo en el semestre.